Me nace del corazón Es que no aguanto más, este amor me calcina Me nace del corazón y el corazón me domina Quiero sentir sus manos, sus manos que me acaricien No comprobar que vivo, no quiero morir de amor Hasta que escuche su boca, decir que me quiere mucho Que sea porque usted siente renacer del corazón Me nace del corazón Y me nace del corazón Que no se vivir sin usted Que no se vivir sin usted Disculpe que se lo diga Pero es que no aguanto más Este amor me calcina Me nace del corazón Y el corazón me domina Que usted se enamoró Quiero sentir cualquier cosa No hace poquito tiempo Me siento sol y por ser Quiero beber de su labio El agua y el amor de vida Luzgarla de beso a beso Me estoy muriendo de ser Y el corazón Y el corazón Y el corazón Quiero decirle de su corazón Quiero decirle a mi esposa 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 Gracias por ver el video.